Este es para la gente que más quiere en el mundo Los que no paran de escuchar rap ni por un segundo Los que aunque el tiempo pase y la moda y las cosas cambien Todavía aman el ritmo, la letra, la calle El futuro está cabrón, no sé cómo llegamos a esto Todo el mundo está supuesto a venderse por presupuesto Yo nunca he sido como el resto y ahora no estaré dispuesto A que estudiantes fracasados quieran pretender ser mis maestros Cambian la historia, todo el mundo a su forma propia Extraño y maldita es su vanagloria Dile al que se cree el mejor que demuestre y que ya no es zorre Yo se lo diría pero cada vez que me ve cuando llego corre Antes de que tu nombre de la historia yo borre Antes que un canvas con lo que queda de ti yo forre Prepárate que por ahí viene pola, te mate sin pistola Toma, llora, llora, huele bicho, llora Toma, llora, llora, huele bicho, llora Nadie te quiere, huele bicho, toma, toma, llora Toma, llora, llora, huele bicho, llora Nadie te quiere, toma, toma, huele bicho, llora Toma, llora, llora, huele bicho, llora Nadie te quiere, huele bicho, toma, toma, llora Llora, 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 huele bicho, llora Nadie te quiere, toma, toma, huele bicho, llora Tres copitas de ron pa' meterle cabrón La calle siempre ha estado mala Y el que no corre huela como bala La historia del callejón Cero cuento, háblame lento Y que Dios bendiga al que disfrute el momento En mi mesa estarán los que me aman O le damos a esto un final violento Sin pastillas, yo siempre fui tu pesadilla Un poco de look en tu carota brilla Los que me tiran en mi ausencia es que se crecen Porque en mi presencia se arrodillan No, 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 no Gracias por ver el video.